Es algo que les va a interesar a algunos vecinos del Conurbano Sur, que nos escuchan habitualmente, sobre todo en Berazategui. Ede Sur recibió 5 transformadores procedentes de la India. La distribuidora informó que llegaron al puerto de Dock Sud los equipos que se incorporaron a las subestaciones para tener más energía disponible en todo el área de concesión. Forma parte del plan de inversiones de 2.700 millones de pesos. La empresa trató de importante paso dado justamente con el Ministerio de Planificación de la Nación, justamente. Por eso vamos a hablar con el funcionario de ese Ministerio, Marcelo Montero. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Fabricio, ¿cómo te va? Muy bien, y acá, bueno, enterándonos, un poco tomando conocimiento de este desembarco en Dock Sud, de estos transformadores, que van a alimentar justamente el plan de energía para abastecer más hogares, ¿no? Sí, obviamente, bueno, en el día de ayer fui al puerto de Dock Sud a verificar los transformadores. Hemos ido a ver uno por uno de los transformadores que han llegado, son cinco transformadores de la empresa Enco, de los cuales compramos a India por el periodo de tiempo de entrega, y compramos en el Comple Nacional, obviamente, al mercado local, y siete más. O sea que, bueno, y faltan venir dos más de estos Enco, ¿no? Los que llegaron son dos transformadores de 40 megavatios y tres de 80 megavatios, ¿no? Que van a ser, bueno, bastante para todo lo que es el área de concesión del sur. Que, bueno, estamos rehaciendo las obras que en algún tiempo no se han hecho, y, bueno, el Ministerio de Planificación Federal, por el orden del ministro Julio De Vido, y por el orden de la Presidenta de la Nación, obviamente, creó el FOSEDE, y el FOSEDE está haciendo las obras que tendrían que hacer el sur y el enor, ¿no? Este, obviamente, la inversión de 3.950 sale de las arcas de la Nación. Este, no es solo eso, que, bueno, esto va a venir bien para la Ciudad de Buenos Aires, este, uno de los, de las subestaciones como la de Caballito, a donde ha crecido la demanda potencialmente, este, vamos a ir a agregar un transformador de 80 megavatios, así repotenciamos el barrio, este, también vamos a repotenciar con otros de 80, este, de, 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 las subestaciones de Calzá y Transradio, con el fin de dotar, ¿no?, mayor disponibilidad en los distritos de Almirante Brown, Presidente Perón, Esteban Echeverría y Ezeiza. Y, también, este, con transformadores de 40 megavatios que van a ser ubicados en la subestación Bosques, beneficiando más de 80.000 clientes, pertenecientes a los partidos de Florencio Varela, de la FITREI y TIRME. Bueno, todo el Ministerio de Planificación, que conduce el Ministro Julio De Vido, nos ha dicho que, bueno, vayamos a rectificar los transformadores que han llegado, y, bueno, fui ayer personalmente con, 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 con todo el equipo de planificación, este, a verlos, a filmarlos y a sacarlas fotos para ver realmente en qué, en qué condiciones estaban, cómo habían llegado y todo, este, ya que el Ministerio ha comprado los, los transformadores, ¿no? Este, pero, bueno, así seguimos con, con las obras también en la Ciudad de Buenos Aires y todo el área del conurbano que es de sur, tanto de sur como de enol, y ya llevamos casi, en total, 700 obras terminadas, en un plan que sigue, sigue adelante y sigue adelante, porque vamos a seguir todo el tiempo, este, haciendo obras, obras y obras. Este, es la orden que nos impartió el Ministro Julio De Vido, y la que estamos cumpliendo y llevando a cabo todos los días, visitando obras, este, yendo a controlar, este, este, siguiéndolo día a día, a las dos concesionarias del sur y de enol, ¿no? Claro, ahí, bueno, el caso de Caballito tuvo en el último tiempo un crecimiento muy fuerte, ¿no? Eso había que repotenciar toda la cuestión energética. Lo mismo, con cuestiones más vinculadas por ahí con lo industrial, el sur del conurbano, entre ellos algunos distritos vecinos nuestros, que estaban reclamando justamente este tipo de obras, que, bueno, que felizmente están llegando, ¿no? Sí, obviamente, aparte de lo que es la zona de Caballito, el crecimiento inmobiliario que ha tenido, el boom inmobiliario que ha tenido, fue muy grande estos últimos 10 años, y hubo que hacer obras y obras, ¿no? Porque realmente se ha construido sin ningún planeamiento urbano, ¿no? Claro, claro. Además, también, yo, obviamente, estoy siempre a favor de que haya este tipo de emprendimiento, ¿no? Pero habría que regularizarle un poquito más. Exacto. El ver dónde están las zonas, el que hay electricidad. Pero no solo por la electricidad, Fabricio, ¿eh? Acá no es un tema de electricidad solamente, es un tema de agua, es un tema de coacas, es un tema de servicios públicos, de todos, ¿eh? No, y además... O se pueden quedar sin luz, como se pueden quedar sin agua, como se pueden inundar por el tema de, obviamente, de las cloacas, ¿no? Exacto. No es tan fácil. Bueno, pero... Yo siempre digo, ¿no? Siempre digo, ¿dónde vive? Había una casa donde vivían 7, 8 personas, hoy hay un edificio que hoy viven 50 familias. Claro, sí. Además, claro, en ese edificio lo que se está instrumentando ahora es toda electricidad, ¿no? Desde las cocinas, todo eléctrico. Claro, no, desde la cocina, termotanque, calefacción, los arrabiantes, porque, bueno, tienen todas las comodidades. Y me parece bien que tengan todas las comodidades. También en donde había un aire acondicionado en esa casa, o dos aire acondicionado, hoy hay cuatro por departamento. Bueno, ahora van a tener que... Entonces, Eva, pero ya está bien que crezca así el consumo, y que crezca la demanda de habitacional, y que se puedan hacer más edificios, yo estoy a favor de todo eso. Pero también tendríamos que poner las pautas necesarias para poder edificar en cada ciudad de Buenos Aires. No solo en la Ciudad de Buenos Aires, también en el conurbano, porque barrios y distritos están creciendo con los country, como en la zona de Canin, como en la zona de Seiza, como en la zona de Quilmes, como en la zona de Berazategui. Y obviamente hay lugares que han crecido el 100% con el tema de los countries y todo eso. Ustedes lo verán bien en la zona de La Plata, donde antes había un country capaz, y hoy tenés 50 o 60 countries. También hay que llevar electricidad y todo. Bueno, estamos también trabajando con la gente de DELAP, y con los municipios que dependen de DELAP, para darle una mano y para poder llevarle a los municipios y a los usuarios lo que corresponde, el servicio, los tendidos, que hace más de 50 años que no están... El otro día hablábamos con el Intendente Mario Seco, que nos decía que hace 50 años que no hay cambio de cables y todo eso. Bueno, pues dedicarnos también a hacer esas cosas en... DELAP ya no nos pertenece, que es la provincia de Buenos Aires, pero si bien está dentro del país, y luego nosotros vamos a colaborar con los municipios y vamos a ayudar a la provincia de Buenos Aires también a que tenga, obviamente, su más cerca eléctrico, ¿no? Está bien, perfecto. Marcelo, te cambio un poquitito de tema. Y vos, como además sos un vecino de la ciudad de Buenos Aires, te pregunto, ayer estuvo en La Plata la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, casualmente en un botecito por uno de los arroyos de la ciudad, el Arroyo del Gato, en donde está reclamando obras ella, ¿no? Ahora, mi pregunta es... La ciudad de Buenos Aires, ¿cómo están las obras? Si me disculpas algo, yo te quisiera que recorra en un botecito el Arroyo Maldonado, el Arroyo Sildáñez, el Arroyo Sildáñez que abarca todo el sur y llega a La Matanza. Quisiera que en vez de ir a La Plata o a varios municipios del Conurbano, quisiera que recorra bien el sur de la ciudad de Buenos Aires, que es un desastre y que recorra bien todos los arroyos que son un desastre y que el otro día salió un informe muy especial de la basura que hay adentro de las alcantarillas del Arroyo Maldonado. No sé si ustedes vieron la foto en los grandes medios, ¿no? Pero ¿por qué no se ocupa un poquito la vicejefa de gobierno, ya que tiene tanto tiempo para hacer campaña en la provincia de Buenos Aires y en vez de hacer campaña, gestione la ciudad de Buenos Aires, que en el sentido hídrico es un desastre? Está bien, perfecto. Bueno, la verdad que... Este tema me pone muy preocupado porque uno tiene que, primero tiene que, su distrito lo tiene que tener muy bien para ir a hablar de los distritos de los demás. Entonces, como el sur distrito es un desastre, quisiera que recorra las obras hídricas que tiene que hacer en la ciudad de Buenos Aires. Tanto ella como, dije, Spakry, ¿no? Que no sé si está acá en el país o se fue de vacaciones de vuelta. Porque hay que averiguarlo. Los periodistas, los grandes medios, no se ocupan de averiguar cuándo están acá o cuándo se va afuera. Pero creo que es el intendente que más viajó del mundo entero, me parece. Se acumula muchas millas siempre. Pero bueno, como vimos esa imagen, digamos, pensaba... Yo digo, bueno, en este último tiempo por ahí se hicieron todas las obras de golpes en la ciudad de Buenos Aires con respecto a los arroyos y las cuestiones que dependen del gobierno de la ciudad, ¿no? Pero hace dos días atrás sacaron un informe en un diario, no sé cuál fue de los multimedios, si fue el diario Clarino, el diario de la Nación, en el cual muestra las botellas, los desechos descartables, todo, que sacan fotos y todo, con fotos y todo, donde está lleno de plástico, lleno de botellas, y pone a uno cuánto tarda cada cosa, los escombros tardan 10 años, el plástico tarda tantos años, el targoposto tarda tantos años. ¿Por qué no se fijan en la ciudad de Buenos Aires el desastre que tiene? Hídrico. Pero, realmente, yo la verdad, hay cosas que no entiendo. Pero, bueno, vamos a explicarle a otros distritos cómo tienen que hacer cuando en el distrito en el que gobernamos no hacemos lo que necesitamos. Está bien, perfecto. Bueno, Marcelo. Bueno, esto, para que no haya ido del tema, yo estaba hablando, obviamente, de la energía y de lo que está bajando, y bueno, del ministro Julio De Vido, que está muy interesado en el tema eléctrico, para que en el verano los destinos tengan la llegada de luz correspondiente, que no haya cortes, que podamos traspasar un verano tranquilo con este tema. Obviamente, esperemos también que no nos haga, como el año pasado, 40 grados todos los días y todo eso, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando para mejorar el sistema, y como el gobierno nacional y el ministro Julio De Vido dice, todos los días tenemos que gestionar. Todos los días tenemos que gestionar y hacer obras. Perfecto, Marcelo. Bueno, como siempre, vamos a estar permanentemente en contacto, sobre todo antes del verano, ¿no? Que estas obras nos vienen, la verdad, que muy bien a toda la región, a toda la ciudad de Buenos Aires, y con Urbano y la ciudad de La Plata, porque, bueno, es cierto, hay mucho más consumo y hay que trabajar como están trabajando. Así que, bueno, que tengas una gran jornada y un buen fin de semana, ¿eh? Igualmente para todos ustedes, que tengan un buen fin de semana y que disfruten, que va a ser un lindo tiempo.